Un buen dedicto sentencia Iba a buscar a mis compas para seguir la parranda Cuando escuché una sirena pensaba que era ambulancia Que era la mendiga chota en una patrulla blanca Me bajaron de mi troca pa' hacerme el test de borracho No me paraba ni solo y se encabronó el cabacho Es que yo andaba de loco, por eso se cortó gacho Y no lo fuiste, güeyito, 4-4, 4-4 Hicieron su afe y tumbaron su tranquila Pa' pronto me dijo el chota que tengo que ir a la escuela Porque traía un 24 escondido en la cajuela Y unas botellas de heno pa' amanecerme en la tela Me suspendió la licencia y me mandó pa'l condado A diario salgo a las calles con un traje anaranjado Ando limpiando los parques y el sheriff por un lado Ahora si no me la acabo por andar de enamorado Con el chao soporte encima y el gobierno por un lado No me ha podido salvar ni mi mejor abogado Lo que más coraje da que mi hijo vive con otro El cheque ya no me alcanza pues siempre me sale corto Ya no me parran de igual que aquel cada vez más gordo Projido por el que me cambiaste, mendiga ballena Se viste de lo mejor y carga su troca nueva Pero eso me pasa, compa, por meterme con cualquiera Que tardó mucho que proñé, me salió caro de vera Ya no como ni con esto, pajuato Ya no me larguen las morras, siempre ando bien prevenido No compraré que tragar, pero sin preservativos Más vale un paso adelante que llorando veinte niños Y un saludo pa' todos mis homies de la Unión Americana Y sigan tirando churros Más vale un paso adelante que llorando a la Unión Americana Y sigan tirando a la Unión Americana Y sigan tirando a la Unión Americana Y sigan tirando a la Unión Americana Que te tenía que encontrar Te tengo en mis manos, por eso maldito Ahora las vas a pagar Y como dijo el suicida cuando se aventó del quinto piso En el tercero dijo, hasta aquí vamos bien Porque me miran reñando, me apogan el patas de oro Pero eso me vale madre, yo a cualquier gallo le atoro Y eso me ayuda más bien a mover kilos de polvo Arriba aquellos colegas que no conocen el miedo No van a morir de partos y para eso nos parieron Para traficar el polvo de México al extranjero Soy puro Santa Cecilia, barrio de Guadalajara Ando de un lado para otro y nadie me dice nada Si alguien se pasa de lanza, pa' luego pelo mi escuadra Las mujeres de Jalisco ya me corren por las venas Al igual que un pase blanco me hacen olvidar las penas Y andando bien atizado yo no respeto cadenas Mi orgullo es ser caliciense Listear por donde yo quiera Pasarme toda la noche Con mi raza periquera Entre tequila y corridos Que se oiga la balacera Cuando me largue del mundo Sé que me iré satisfecho Sé que darán las mujeres Dándose golpes de pecho Y a mí me espera San Pedro Ya con los brazos abiertos Quiero mi caja plateada Que se distingue en la fosa No quiero llanto de nadie Pa' qué hacer entre las cosas Mejor que me lleven polvo Para adornar mi carroza Dicen que las aves cantan Pero a mí no me divierten Que me toque oro norteño Puros corridos calientes Y si me voy al invierno Ya me esperan mis parientes Saludos pa' Malbren Ricardo Reutería Que te dé ganas Oiga Estaba con mi compa Cheque González De parte de su amigo Mar Ramírez Y el guacho Con el polvo no se juega Pero sí lo he consumido Más cuando lo tengo enfrente Rodeado de mis amigos Por la nariz polvadera Y por la garganta el vino Y andando bien endiablado No me asustan los madrazos Más si estoy en un hotel De una morra entre mis blancos Al fin que no ser eterno Y mi cuero es pa' zapatos No arranco con gasolina Pero también uso llave Como si fueran tus ruinas Los dos cabiques se me abren Bañoso no cabe duda Compitas ustedes saben Y no se me arranque Compa gordo paletas Es el último billete Que saco de mi cartera La cosa se pone buena Voy a agarrar la chequera Ya llegaron las plebitas Para empezar la loquera Entrele con pagaray No diga que no le atora Si usted se me hace pa' atrás No será de Sinaloa La fama ya la tenemos Pa'l perico y pa'l angorra Ya que estamos en ambiente Que toquen puros corridos Que canten líneas de a metro Para todos mis amigos Pa' que sea lo que la pliega Y suene cuernos de chivo Y un, y un saludo Pa' mi compa Bertín Beltrán Y vámonos pa' la sierra pariente Hoy ya compita garay Ahí le presento una amiga Desde el puro Zacatecas De la tierra prometida Le gustan los sinaloenses Cuestión que usted se decida No cabe duda compita Le gusta la tierra santa Ahorita pido unos tragos Pa' remojar la garganta Porque con la polvadera Ya casi se me atragasta No se me agüiten mis paisas Y denle hasta que amanezca Tráiganse a mi amiga Mari Y a Juana para la fiesta Fíjale chupando mota Y aquí nadie se molesta Ahorita pido unos tragos